Mucho se habla de cómo Maduro, Chávez o el comunismo han destruido a Venezuela. De cómo el kirchnerismo o el peronismo han destruido a Argentina en el pasado. Pero nadie está hablando de cómo Ortega está destruyendo a Nicaragua. Este es un país que no suele tener el foco mundial, pero debería tenerlo, ya que lo que está pasando ahí es increíble. Cuanto más investigaba sobre este tema, menos podía creer cómo la gente hace oídos sordos ante una situación que es alevosa. Y eso que nosotros somos latinos, sin dudas has oído hablar en más de una ocasión de la dictadura que se vive en Corea del Norte. Pero seguramente, muy pocas veces o nunca, salvo que seas nicaragüense, has escuchado hablar de la dictadura de Nicaragua. De hecho, me jugó la cabeza de que camino por cualquier calle de cualquier país latino y casi nadie debe saber que Managua es la capital de Nicaragua. Menos van a saber de la presencia de Ortega y mucho menos si es bueno o malo para este país. Sin ir más lejos, hace poco subí esta historia con todos los responsables del declive de Latinoamérica. Donde claramente aparecía Daniel Ortega y una persona pensó que la bandera de Nicaragua era la de Argentina y me puso esto. Por lo tanto, seas de Nicaragua o no, quedate a ver este video porque tengo mucho que contarte. Estoy grabando esto en el 2024, pero lo que voy a decir en este video no va a caducar nunca. En este momento, Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua desde el 2007. Es decir, hace 17 años que está en el poder. Esto no sería tan malo si tuviésemos a una persona 17 años en el poder, pero que fuese como Bukele, ¿no? Más allá de que hay personas que están en contra de los mandatos largos, incluso si es una persona que está haciendo las cosas bien como Bukele, nadie podría negar de que tener a una persona que está haciendo las cosas bien como Bukele en El Salvador, tenerlo por 17 años no estaría tan mal, ¿no? Diría yo todo lo contrario. Pero esta no es la suerte con la que cuentan nuestros hermanos nicaragüenses que vienen padeciendo a Daniel Ortega desde hace más de 17 años. Quizás al momento de ver este video no sabías dónde estaba Nicaragua, no sabías quién era Ortega, te pensabas que era el burrito Ortega. Mucho menos vas a saber qué hizo Daniel Ortega, por qué es tan negativo para el pueblo de Nicaragua y por qué estoy hablando de esta manera, como si fuese el peor de todos. Mirá, tenés suerte que soy yo el que está haciendo este video y el que te está contando estas cosas. Porque créeme que si un nicaragüense te tuviese que contar quién es Daniel Ortega para su país, dalo por hecho que no lo haría con el respeto y con la educación que lo estoy haciendo yo. Ya que es Nicaragua, por razones obvias que te vas a ir enterando en este video, entre otras, no lo pueden ver ni en figuritas a Daniel Ortega, que entre otras cosas fue acusado hasta de abusar a su hijastra. El abuso vino siempre acompañado de un profundo abuso psicológico. Antes de empezar, quiero decir que todo lo que yo vaya a decir en este video va a quedar corto. Por lo tanto, es fundamental que mientras vayas viendo este video, o luego de que termines, si no te querés perder ningún detalle, vayas a los comentarios de este video que ya me estoy adelantando que los hermanos nicaragüenses van a aportar y te olvidaste de esto y faltó esto otro. Así que toda la información que te lleves acá, complementala con los comentarios que los propios nicaragüenses van a dejar. Empecemos por la represión y el exilio. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, ha echado del país a todos los que no piensan como él, todos los que le hicieron frente y dijeron la verdad. Entre ellos hubo sacerdotes, defensores de los derechos humanos, profesores que han perdido su casa, su familia, su trabajo. Por si eso fuese poco, hasta el momento, Daniel Ortega ha cerrado 27 universidades. O sea, en lugar de abrir centros educativos, los cierra o los limita. Justamente por haber organizado protestas en contra del gobierno. El presidente Daniel Ortega considera las protestas como un intento de golpe de Estado. Su gobierno además mantiene una relación tensa con la iglesia católica, agravada con el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, un gran crítico de Ortega que fue condenado en febrero último a 26 años de cárcel por traición a la patria. El exilio no es solo irse lejos y hacer una vida afuera. Representa familias que se quedan sin sus seres queridos, los amigos que se extrañan, los corazones que sufren en dos lugares diferentes, los exiliados cargan con el dolor de extrañar a su tierra y no poder hacer nada cuando lo único que hicieron es reclamar justicia. Que Nicaragua es una dictadura no hay ninguna duda. Los que se oponen a Ortega han sido perseguidos como animales. Las detenciones sin motivo, las entradas a las casas y la persecución constante han creado un clima de miedo. El exilio forzado se ha vuelto una opción dolorosa. Los que se van buscan escapar de las garras de la persecución del gobierno. Cada vez más, los nicaragüenses se reparten por el mundo llevando historias de valentía y desesperación. Pasemos ahora a los problemas económicos. Hablemos un poco de cómo la pobreza en Nicaragua no para de crecer. Daniel Ortega ha logrado arrebatar la esperanza a millones de nicaragüenses. Pese a que lleva años en el poder, no ha podido mejorar la economía. La gente, atrapada en un círculo de inflación y desocupación, ve cómo sus sueños se rompen en promesas que saben que nunca se van a cumplir. Por lo menos, mientras siga gobernando la misma persona. Incluso jóvenes, con títulos en mano, luego de haber invertido años de su vida, no tienen un futuro seguro. La falta de trabajo decente, la inestabilidad laboral, la duda financiera, han creado un ambiente de descontento general. Las familias cuentan las monedas, preguntándose si les alcanzará para el pan de mañana. En las plazas, las caras reflejan la bronca acumulada, la sensación de que el sistema no funciona y que la esperanza se ha ido. Y ya que estamos hablando de temas económicos, de cómo le cuesta a la gente juntar el peso de estar contando las monedas antes de ir a otro tema fundamental que ya te voy a contar, déjame preguntarte. ¿Querés seguir cumpliendo horario todos los días en un trabajo que no te gusta? ¿Contando las monedas para poder darte algún pequeño lujo? ¿Pidiendo permiso para irte a una escapada de vacaciones? ¿O te gustaría aprender a generar ingresos en dólares, trabajando de cualquier lugar del mundo simplemente con tu celular o una computadora? Si elegiste la segunda opción, tenés que acceder a la fórmula. Es la plataforma que te enseña cómo hacer dinero en internet, rodeándote de personas que ya están viviendo de eso. Es tan simple que cualquier persona que siga los pasos podría hacerlo, sin importar la experiencia que tenga. No pierdas esta oportunidad única de cambiar tu vida ahora. Así que ya sabes, te voy a dejar el link de la fórmula en la descripción y deja de perder tiempo, empezá ya. Y ahora hablemos de un tema sumamente clave, que está presente en toda dictadura. Tiene que ver con la farsa electoral, la mentira de las elecciones. ¡Suscríbanse! Todo el mundo sabe que las elecciones en Nicaragua, al igual que en Corea del Norte, al igual que en Venezuela, son una mentira. Más allá de que se puedan presentar otros candidatos a las elecciones, que en realidad no compiten con Ortega, muchos son aliados o son colaboradores del mismo Ortega. Es decir, no representan una verdadera oposición. Porque adivinen qué, si hubiesen sido una verdadera oposición, no hubiesen llegado nunca a esa posición. Además, Ortega ha encarcelado a siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición, acusándolos de traición a la patria. Por estas razones, todos saben que las elecciones de Nicaragua son una farsa, una pantomima o simplemente un fraude. De hecho, muchos nicaragüenses han optado en las últimas elecciones por simplemente quedarse en sus casas. A esto lo hacen a modo de protesta. Es una forma de decir, no vamos a ser parte de esta mentira. ¿Para qué votar si el resultado ya está dicho? La trampa en el proceso electoral ha destruido la confianza en el sistema. Muchas veces, las boletas ya están marcadas de antes, dibujan los resultados como quieren, pero eso ya lo sabemos. Vamos ahora a otro tema sumamente importante, que tiene que ver con los derechos humanos. Por las calles sucias de Managua, Daniel Ortega y su esposa, que por si no sabías es la vicepresidenta, que ya te voy a hablar más de este tema, llamada Rosario Murillo, ambos parecen sacados de una película de terror. Claramente son los títeres malos de esta película. Juntos, a lo largo de los años, han armado toda una red de opresión. Los derechos humanos, que antes defendía la constitución, ahora no valen nada. La censura en los medios de comunicación se ha extendido de tal forma que yo, que soy argentino y no vivo en Nicaragua, puedo tener voz y decir este tipo de cosas. Pero que un medio nicaragüense, un periodista, diga este tipo de cosas, que son verdades que está sufriendo el pueblo nicaragüense, es literal imposible. Los periodistas, con la mano temblando, escriben todo con mucho cuidado, como para no decir nada prohibido, nada que no se pueda decir. Los que luchan por los derechos humanos, enfrentan todo el tiempo amenazas, viven con miedo. Así como también en las cárceles, uno puede encontrarse a muchas personas que han hablado de más y hoy están pagando sus consecuencias. Y quizás te esté preguntando, che, qué bárbaro. Y las comunidades internacionales, nadie hace nada. ¿Dónde está la ONU, la ONG y demás? Quizás seas nuevo o nueva en mi canal. Quizás nunca me has escuchado hablar sobre este tema, pero lo voy a decir una vez más. Las ONG y los organismos internacionales de los derechos humanos y demás no sirven para nada. Cuando más los necesitan, cuando realmente tienen que aparecer para salvar un pueblo, para salvar una nación, como en este caso, brillan por su ausencia. Los ciudadanos de Nicaragua se preguntan si algún día la suerte tocará su puerta y podrán ver la luz al final del camino. Por otro lado, no puedo irme de este video sin tocar el tema del nepotismo. Como verás, son tantos temas que es más para hacer una serie dedicada a Nicaragua. Pero antes de seguir con este tema, ¿sabés lo que es el nepotismo? Te lo explico sencillo como para que lo entienda el perro. Es cuando alguien que tiene cierto poder o cierta influencia le da trabajo o beneficios a familiares, amigos, a contactos, sin importar si son capaces o no para ese puesto. Claramente que es una forma de corrupción, porque se está usando el dinero del pueblo para favorecer a unos pocos, que encima no lo merecen. En Nicaragua, el nepotismo es una política de Estado. Es decir, que lo hacen los que gobiernan al país. Empezando desde Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, hacia abajo. Ellos son los que mandan desde hace muchos años y en todo este tiempo han puesto a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, cuñados, encargos públicos importantes. Así, controlan absolutamente todo. La economía, la justicia, la seguridad, la educación, la salud, los medios de comunicación, los medios de transporte y hasta el ejército. Pero no te creas que todo se reduce a ellos. También hay otras familias que son aliadas o cómplices de Ortega y Murillo y que también se benefician del nepotismo. Según una investigación de Nicaragua Investiga, hay al menos 21 instituciones públicas con 88 casos de nepotismo verificados. Esto significa que hay 88 personas como mínimo que tienen trabajo o beneficios gracias a sus lazos familiares con los que mandan. Para que te hagas una idea de la dimensión de esto, como mínimo es como si llenaras la planta de trabajadores de un hospital lleno de familiares, conocidos y amigos. Y te preguntarás ¿y qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué pasa con los que no tienen un contacto, que no son amigos, que no son familiares por ahí de los que gobiernan todo? Se joden. Se quedan sin oportunidades. Se quedan sin los mejores trabajos sin los mejores salarios, sin la mejor educación, sin la mejor salud, ni hablar de la justicia. Se quedan sin libertad. Los que gobiernan no quieren que nadie los cuestione, que nadie los critique, que nadie los enfrente. Por eso persiguen, encarcelan, exilian a los que piensan diferente, a los que luchan por la democracia, los que defienden los derechos humanos. El nepotismo en Nicaragua es una vergüenza, una injusticia, algo que no debería existir en ningún país, pero mucho menos en uno que ha sufrido tanto por la dictadura, la guerra, la pobreza. Los nicaragüenses merecen un gobierno que los represente, que los respete, que los escuche, que los ayude. No un gobierno que los use, que los explote, que los silencie y que los abandone. Es una lástima ver a Nicaragua en una situación tan oscura en este momento. Especialmente cuando uno empieza a conocer a su gente. Muchos de los seguidores que me siguen y consumen mi contenido son de Nicaragua y son personas trabajadoras, honestas, amables, educadas, respetuosas, que sin dudas trabajan día a día y quieren un país mejor. Espero por lo menos desde mi lugar haber aportado algo con la difusión del contenido de este video. Que sirva para hacer un poco más de ruido, para que más personas sepan lo que está pasando en Nicaragua. Para que se hable de un país que necesita salir de esta calle sin salida. Mis respetos y saludos para todo el pueblo nicaragüense y mis mayores deseos de que el pueblo pueda ponerse de pie pronto. Hablando de cambios quiero invitarte a que veas un video que hice hace muy poquito sobre un país que inspiró a Javier Milei en cuanto a las medidas económicas. Me llamó la atención la conexión que tiene Javier Milei con este país. No te lo pierdas porque sin duda que te va a gustar. Suscribite y activá la campanita así no te perdés los próximos videos que seguramente que te van a gustar. Nos vemos ahí y la seguimos. Nos fuimos, Giocho.